Música Baja una camioneta, después baja una moto, la moto se para y en ese momento que se para hay una persona que se baja, me deja un cartel ahí y se vuelve a subir a la moto y el de la moto empieza a disparar hacia la casa Buenas noches, así atacaron el martes en su casa Arturo Lara, candidato de Movimiento Ciudadano a la presencia municipal de Amanalco en el sur del Estado de México sobrevivió, un candidato que no había tenido amenazas, llegaron a amenazarlo y a rafaguearlo, así Baja una camioneta, después baja una moto, la moto se para y en ese momento que se para hay una persona que se baja, me deja un cartel ahí y se vuelve a subir a la moto y el de la moto empieza a disparar hacia la casa De acuerdo con las imágenes son dos los agresores, el conductor de la moto y su copiloto El que pone el mensaje debajo de la puerta de la casa del candidato Arturo Lara es el copiloto que porta un casco con vivos rojos Eran alrededor de las 5 de la mañana, la calle estaba vacía, mientras el copiloto con toda tranquilidad se desplaza, el conductor de la motocicleta prepara el arma larga y nunca desciende de la moto, 30 segundos después el conductor de la motocicleta comienza a disparar contra la fachada y la ventana de la casa del candidato, mientras su compañero graba con su celular el atentado La verdad pues me agarraron acostado, entonces en ese momento yo despierto y veo como se escucha y como los vidrios se tronaban en ese instante, créeme que incluso en ese momento yo sentía o pensaba que hasta incluso habían entrado al domicilio, pero lo único que me preocupó pues fue la familia, mis hijas 11 segundos de ráfagas que atinaron directamente al dormitorio del candidato en el segundo piso de la casa y los agresores sin contratiempo se fueron Para cuando el candidato reaccionó, se dio cuenta que lo hirieron en una pierna, un rozón dice él, pidió ayuda y grabó los impactos de las balas que entraron por la ventana y pegaron en paredes, muebles y techo y descubrió el mensaje que explicaba el ataque Me imagino yo que al dejarme ese cartel pues quieren que me renuncie, que me baje de la candidatura 11 segundos de ráfagas para irle a dejar un mensaje así para decirle, bájese, retírate de la contienda Arturo Lona tiene ya protección policíaca estatal hoy confirmó que no abandonará la candidatura y queda el registro de una agresión más como queda el registro de esta agresión de otro nivel, por supuesto